¿Me cuentas otro cuento? ¡Acción! Se me olvidó. ¿Qué tenía que decir? Que frente a la playa esperaremos la llegada del Caleuche. ¡Ah! El Caleuche es una leyenda y no existe. ¡No me sale el miedo! No existe, ¿ah? Es el pase perfecto para leer esto que encontré en la parte más oscura de Internet. La historia de dos hermanos, en lugar y tiempo, es incierto. Ambos se dedicaban a la pesca artesanal y estaban seguros que el negocio se estaba yendo a pique por culpa del Caleuche. Esos brujos de cuarta y su famoso barco fantasma, nos hacen trabajar cada vez más por intentar pescar unos cuantos peces. ¡Son lo peor! ¡Brujos! ¡Brujos! No deberías hablar de los brujos así. Los que lo hacen, el Caleuche viene a buscarlos y no vuelven más. Váyanse a un lago, será mejor. ¡No sirven para nada! ¡Brujos! ¡Para, Marcos! ¡En serio! ¡No puedo creer que creas en eso! ¡Ya! Vamos a pescar que hay luna nueva y habrá buena pesca. ¡A menos que los brujos lleguen primero! Esa noche se adentraron a alta mar y parecía haber buena pesca. ¡Ayúdame, Ángel! ¡Debemos haber pillado un cardumen completo! ¡Mira cómo tira! ¡Rápido! ¡Y de pronto, ¡pap! ¡Se murieron! No podían creer lo que había pasado. Y estando a la deriva, Marcos decidió entrar. ¡La música es hermosa! ¡Vamos! ¡No, Marcos! ¡Esto es el Caleuche! ¡Hay brujos que se dedican a capturar náufragos para su tripulación! ¡Y si no te has dado cuenta, nosotros somos náufragos! ¡Tenemos que irnos ahora mismo! ¡Deja de creer en cuentos de viejo! ¡Mira todo esto! ¡Marcos! ¡No! ¿Quieres ponche? ¡Doble para mí, por favor! Marcos, ese es Don Miguel, el pescador que desapareció en su bote en la tormenta hace tres años. Y ahí están los hermanos Barría, el señor Mancilla, Elías, el señor Andrade y el flaco Arturo. ¡No puede ser! ¡Todos desaparecieron después de que náufragaran sus botes! ¡Te dije que hay que salir de aquí! ¡Atrapen a los nuevos náufragos! ¡Serán parte de la tripulación del Kaleuche, para siempre! Cuando recobraron el conocimiento, vieron que tenían sus pies amarrados al cuello. ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! Y frente a ellos, un extraño ser, un imbunche. Es cuestión de tiempo hasta que se conviertan en uno de nosotros. ¡Ángel! ¡Corre! El brujo capitán sabía que era imposible que escaparan. Casi nadie lo ha logrado, y los que lo han hecho han caído en la locura. Así que el brujo ordenó... ¡Que toda la tripulación vaya tras ellos! ¡Yo mismo me encargaré de que permanezcan aquí para siempre! Ambos corrieron como jamás lo habían hecho. Bueno, más bien saltaron. No podían creer que la misma gente que conocieron y que eran sus amigos, los quisieran atrapar de manera tan tenebrosa. ¡Te dije que hay que salir de aquí! ¡Silencio! ¡Ahí! ¡Una puerta! Pronto serán uno más de nosotros. Es un honor ser parte de esta tripulación. Y estoy seguro que querrán quedarse. ¡Soy rico! ¡RICO! ¡Es una trampa! ¡Soy rico! ¡Soy rico! Vamos, ¿qué esperas? Únete a nosotros. ¿No quieres ser rico? Marco se convirtió en uno de ellos. Pero Ángel iba a intentar salir de allí como dé al lugar. ¡Que no escape! ¡Ajá! ¿Y se sabe qué pasó con Ángel? Hola, buenas noches. ¡Uy, pero qué modales! Mínimo devolver el saludo, ¿o no? Perdónenme. Un viejo pescador a veces olvida sus modales. Pero hoy ha sido un buen día de pesca para nosotros. Tomen. Por mis malos modales. Cómperense algo bonito. ¿Ángel? Cómperense algo bonito.